Por más de seis horas, pobladores de Cuajinicuilapa mantuvieron bloqueada la carretera federal Acapulco-Pinotepa en los accesos de entrada y salida de la cabecera municipal este fin de semana, en exigencia de que se construya la ampliación de la carretera en la zona urbana, como ya se realiza en toda la Costa Chica. Manifestantes indicaron que de no hacer caso a sus peticiones, volverán a tomar la vía federal 200 hasta que haya una respuesta favorable por parte de la autoridad correspondiente. ¡Queremos ampliación! ¡Queremos ampliación! ¡Queremos ampliación! ¡Queremos ampliación! ¡Queremos ampliación! Por tanto, se llegó a un acuerdo con el representante de la obra de la Secretaría de Infraestructura, Comunicaciones y Transportes, SICT, Ingeniero Alberto de Jesús Ceballos, para que se lleve a cabo el día jueves 2 de mayo, una reunión para definir la efectividad de realizar la modernización del paso por el municipio de Cuajinicuilapa. Asimismo, detallaron que el proyecto de ampliación de la carretera federal Acapulco-Pinotepa se viene realizando desde el municipio de Las Vigas a Pinotepa Nacional, Oaxaca. Víctor Manzanares, Rumualdo, RTG Noticias.